Enrique, por la pregunta, porque me da la oportunidad de dejar de frente a la gente lo mentiroso que eres y particularmente lo manipulador. En primer lugar, yo fui el candidato electo por el Partido de Acción Nacional. 4.200 personas participaban en el proceso. Tuve dos terceras partes de los votos. Enrique solamente se autodesignó. Ricardo ya explicó su proceso. Por otro lado, en el Partido de Acción Nacional estamos claramente convencidos de que las convicciones y la congruencia son parte fundamental del ejercicio de gobierno. Nosotros no estamos buscando cambiar de partido cada que el partido no nos apoya. Y ni mucho menos estamos intentando encontrar en otros partidos la cobertura necesaria para acceder al poder, solo por acceder a él. En tercer lugar, lo que dice Enrique Alfaro de las cuentas públicas, miente. Lo dice con todo, lo digo con toda claridad. Porque él fue el que trató de bloquear que mis cuentas públicas pasaran con la final de que no fuera candidato. ¿Cuál es el miedo, Enrique? Somos contrincantes, estamos en una medida contienda. Y por último, respecto al tema de las encuestas. ¿Cómo no vamos a arrancar abajo? Si al final del camino, el PRI y Movimiento Ciudadano, como hermanitos que son, empezaron las campañas contundentemente en las elecciones, como si fueran ya elecciones constitucionales en tiempos de campaña, en tiempos de pre-campaña, perdón. ¿Violaron la ley? Pero claro, pues tienen al tribunal de su lado. ¿Quién les va a decir cualquier cosa? ¿Violaron los topes de campaña? Pero claro, ya lo dijo el magistrado Leonel, ya está platicado con el tribunal electoral. Yo le diría, Enrique, en primer lugar, que no difame. En segundo lugar, que afrente las cosas. En tercer lugar, no te preocupes, Enrique, esta es una elección democrática. Ya recarizó una mención. Ayer Enrique Alfaro en un evento decía que tendrán que pasar sobre él si no gana la elección. Algo parecido a lo que decía López Obrador. Ayer lo comparaba con la bastida. Hoy me queda claro que la bastida y López Obrador son los grandes maestros de Enrique Alfaro. Habrá que ver qué le enseña próximamente a Ebrard, ahora que está también en su mismo partido. Estoy muy enfático. No nos interesa en absoluto en el pan recuperar a los panistas que están con Alfaro. Son los panistas que ofendieron a la gente. Son los panistas que se miraron a los moches. Son los panistas que lamentablemente lastimaron tanto al partido y que nos dejaron el partido en la situación que hoy tenemos. Hoy yo le agradezco a Enrique Alfaro de manera muy reiterada. Agradecemos al Movimiento Ciudadano el que haya hecho ese partido barredora para llevarse a toda esa gente que tanto daño nos hizo.